Por mi cariño, ni me importa que tú, diciendo vaya sol, que me dejaste. Yo sé que para ti, igual que para mí, hay otros besos. ¿Por qué insistes en ser, en mi nieto viví, un mundo negro? Tu orgullo de mujer, te ha vuelto mala y cruel, y me atormenta. Cuando el amor se va, se queda el corazón ensombrecido. Olvida tu rencor, que solo ha de empañar aquellas horas. No quiero que seas tú, de esta historia de amor, el punto negro. Tu orgullo de mujer, te ha vuelto mala y cruel, y me atormenta. Cuando el amor se va, se queda el corazón ensombrecido. Olvida tu rencor, que solo ha de empañar aquellas horas. No quiero que seas tú, de esta historia de amor, el punto negro. Continuamos con la última entrevista, la única que también quedó de Javier Solís, en este programa especial para todos ustedes. Javier, queremos que nos comentes, ¿cómo fue la iniciación artística tuya? Pues mira, yo formaba parte de un trío, que con Sama y Chamaco formé un trío con mi compadre Pablo Flores, Marcelino, de aquí del barrio de Tacuay, del Chorrito. Formamos un trío que se llamó El Trío México. Bien, mucha gente, Javier, tiene curiosidad por saber cómo fueron tus inicios artísticos, cómo fue que nació tu vocación para la cantada, como tú dices. Pues mira, la vocación artística mía despertó, digamos, e inició por hambre. Yo trabajaba en una carnicería que se llama La Providencia, en la colonia Condesa, y entonces yo ganaba 17 pesos diarios. Y los gastos de mi casa habían aumentado, había que sufragarlos, y pues no encontraba la salida. Y conocí a unos amigos mariach que me dijeron, ¿por qué no te vienes a Garibaldi? Y ahí en la plaza Garibaldi, nos dan todos los compañeros mariachos, y me dije yo, bueno, pues a ver si me dan chance. Corrí con tan buena suerte que todos, sin excepción, todos los grupos de ahí, me dieron la oportunidad de cantar con ellos. Entonces yo ya me echaba mis canciones en los coches, sabes que llega un coche y le canto uno en el coche. Y empecé a cantarles, y en menos que te cuento, me ganaba que 30, que 40, dije, pues aquí está la papa, que natura. Bueno, pero, ¿estudiaste canto? Porque mucha gente dice que a lo mejor eras un cantante improvisado. Yo estudié, digamos, aproximadamente un año, siete meses, con el maestro Noé Quintero, que fue maestro de inmortales como Pedro Infante, Ángel Infante, Alejandro Algarra, el difunto Urselay, esta Chelo Vidal, maestro de muchos artistas que han llegado a inmortalizarse. Bien, Javier Solís, Estudios Churbusco 1962. Javier, gracias a la tecnología y gracias a estos momentos, queremos que dediques a todo el auditorio de este tu programa especial. Quiero dedicarles una canción, que le tengo cariño porque fue una de las primeras que interpreté en un teatro capitalino, que fue el teatro lírico. Se llama Lágrimas de Amor. Nos tenemos que decir adiós, porque quizás jamás en la vida te vuelve a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque tal vez será nuestra última noche de amor. Corazón, capullito de rosas que tienes para mí, Corazóncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo, como lluvia de llanto, Lágrimas de amor, ya está la madrugada, ya empieza a amanecer, Pero en mi triste vida, parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo, como lluvia de llanto, Lágrimas de amor, ya está la madrugada, ya empieza a amanecer, Pero en mi triste vida, parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo, como lluvia de llanto, Lágrimas de amor. Javier Solís continúa charlando con nosotros, recuperando aquella entrevista de 1962. Javier, la curiosidad general es, ¿cómo opinarías tú de Javier Solís? Bueno, pues yo no podría decir nada de cómo soy en persona, Porque uno tiene 30 mil defectos. Eso lo tienen que decidir las gentes que lo tratan a uno. En sus grabaciones, Javier siempre decía algo, Algo que lo identificaba. Vamos a ver qué nos responde. Javier, ¿crees tú que hay algo que te identifica dentro de tus discos? Bueno, hay una canción que te dio a conocer, que fue El Loco de Víctor Cordero. Creemos que tiene una historia interesante. ¿Quieres recordar para nosotros, Javier, en esta ocasión, la historia de la canción El Loco? Llegó el buen Víctor Cordero, ¿sabes cómo es? Llegó un día y me dijo, con su vocecita así, a la Agustín Lara, Javiercito, ahí te tengo una cancioncita muy bonita. Grabo la canción, le digo a Víctor, ya te la grabé, sale la canción, y rájale, mijo, qué pedo, un hit, bendice a Dios. Entonces todo el mundo me decía en la calle, Ese Loco. Bueno, y no nada más gritaban Ese Loco, también los camiones en las defensas traseras traían el título de tu canción El Loco, símbolo de la máxima popularidad de esta composición de Víctor Cordero. Javier, te escuchamos con esta inolvidable creación. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Que te deje yo, que va. Si te estoy queriendo tanto, en tus ojos hay dulzura, y en tus besos la ternura, que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón, que ya deje de quererte. Que no tienes corazón, y que un día sin compasión, con engaños tú te irás, que te deje yo que va. Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré. En un mundo de ilusiones, latirán dos corazones, bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo que va. Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré. En un mundo de ilusiones, latirán dos corazones, bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo que va. Javier Solís, una leyenda inmortal. Javier Solís.